Mira, la verdad que mi reconocimiento para el ejército en general y la verdad siempre hemos contado con el apoyo, simple y sencillamente que en Tecomán tenemos un foco rojo que tenemos que trabajarle, yo no le saco el parche, somos este... Los representantes, el que lleva el volante del municipio de Tecomán, pero mi policía, pues por supuesto no enjuicia, no condena, no hace trabajos de investigación y en ese sentido, pues a lo mejor hay una mala información porque no podemos aventarnos la pelotita, a lo mejor el gobierno de Estados Unidos o algunos personajes por ahí que dicen, no, es que en Tecomán no se está haciendo nada, ¿cómo no? Estamos trabajando en el tema preventivo, que es nuestra responsabilidad, trabajar en el tema preventivo. Entonces, sí, por eso ahorita le decía la aclaración, efectivamente vienen aquí a hacer obras y se van a hacer obras en Tecomán, van a remodelar el 88 Batallón, estoy de acuerdo y qué bonito y qué bueno, pero mi pregunta no era esa, mi pregunta es que nos echen la mano, con mano. Elementos, sí, de la militar, los militares, que la verdad siempre han sido atentos, pero requerimos de más, requerimos de un trabajo de investigación, requerimos de una vez por todas acabar con el tema, yo hablo por mi municipio, sí, y en ese sentido, pues tengo que alzar la voz, es mi obligación y es el poderle decir al general, general, yo sé que usted es una persona, y se los digo así, se lo dije, es una persona que no anda con chingaderas, es una persona que si está de general y que está de jefe a nivel nacional, pues écheme la mano en Tecomán, vamos viendo de qué manera podemos ahí hacer algo, porque no es un tema que me lo piden a mí, es un tema que se lo piden también al gobernador, y es un tema que es conocido, entonces, sí también decirle al general que no me avienten la bronca a mí, que no me digan que yo a lo mejor no estoy haciendo las cosas como se deben de hacer, es cuando nosotros, nuestro trabajo es preventivo, lo vuelvo a decir, es preventivo el tema de nosotros, nosotros estamos trabajando en todo lo que tenga que ver la prevención del delito, en ese sentido, de verdad, vi buenas respuestas del general, sé que el general va a darle solución al tema que... ¿Qué te molestó? ¿Hubo algún compromiso específico? ¿Va a estar en Tecomán con un servidor? ¿Hizo un compromiso? No hoy, pero viene próximamente a estar ahí, y la verdad, está tratando de manera rápida darle seguimiento al tema, ¿no? Yo confío en él, confío en que el secretario de los militares, el secretario general, nos haga de respuesta inmediata. ¿Y hay fecha para la visita? No me dijo una fecha, pero sí me dijo que de manera muy pronta va a estar ahí dentro del municipio de Tecomán. ¿Por qué la seguridad federal? Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo lo propio, con nuestra policía, y de hecho, quiero decirles que estamos llevando más patrullas ahí, me he gestionado ante la Fortasec, y ahorita muchos de los recursos, que por cierto agradezco a una de las agencias que me echó la mano ahí con tres carros, tres vehículos nuevecitos, que todavía, por cierto, no llega el recurso, pero ellos ya me mandaron los vehículos. ¿Por qué? Porque queremos reforzar aún más, ¿no? Queremos trabajar todo, con todo el tema preventivo, y lo estamos haciendo a cabalidad, a cabalidad, y eso que quede bien claro, y lo digo así es, nosotros estamos haciendo lo propio, lo de nosotros, y por supuesto tenemos la muy buena coordinación, ¿sí? Con la Policía Estatal, con la Procuraduría General de Justicia, con la Policía Federal Preventiva, con los militares, y con la Secretaría de la Marina. ¿Pero el señor, qué más fuerza federal? Claro, claro que urge, y también aparte de eso, no nomás urge eso, también urge que hagamos más lugares de esparcimiento, urge más recursos para que podamos nosotros ahí trabajar en el tema cultural, de verdad que no nos han apoyado en nada, en ese sentido, y lo digo así abiertamente, no podemos darle de comer al árbol, nada más por el follaje, tenemos que darle también a través de las raíces, y de las raíces tenemos que iniciar desde la familia, con los profesores, nosotros como presidentes municipales haciendo lo propio, bajando recursos, pero también el gobierno del Estado y el gobierno federal, pues también echándonos la mano, y la verdad, nosotros tenemos un tecomán en donde el recurso que ha llegado, lo digo así, sarcásticamente, ha llegado para el sindicato, nada más, para el sindicato, pero no para hacer obras, y eso, en ese sentido, para hacer obras de prevención, tenemos que trabajar, y en ese sentido, ojalá, lo llevemos a cabo, yo quiero decirles también que ya estuvimos en la Ciudad de México, y ya estuvimos en gobernación, la pelota la traen ellos, ellos están enterados realmente, cómo está el tema de Tecomán, Tecomán no se merece lo que ha vivido, porque lo digo una vez más, en Tecomán hay gente buena, responsable, trabajadora y generadora de empleo, y agradecidos, de verdad, la gente es buena, por eso vale la pena que el gobierno del Estado